Vamos a hacer un tier list de series. Yo tengo que avisar, por si os caigo mal durante o después de este tier list, yo veo muy pocas series. Tier list de series, ¡pam! Vale, y esto se está diciendo, si os caigo mal después o durante este tier list, piensen por favor en que yo veo, o sea, no suelo ver muchas series porque me llevan mucho tiempo y si no veo que es un producto excelso, no lo sigo viendo. O sea, yo no veo series por echar el rato. Entonces ahí te has quitado el 80% de las series que existen, ¿vale? ¿Vale? Tomad eso en cuenta, por favor. Yo no veo series para echar el rato. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta durante todo el tier list. Yo solo veo series y me gustan los episodios de las series individualmente. Ni siquiera veo series porque la trama está interesante. A mí que la trama sea interesante me chupa un pingo. A mí lo que me gusta es que cada capítulo me mole. Entonces, por ejemplo, series como Lost, pues no me molan porque me da igual la trama. Me interesa que las escenas estén guapas y las escenas en Lost no suelen estar guapas, solo están guapas cuando están relacionadas con algún misterio que no se llega a resolver nunca. Pero, bueno, ahora llegamos a Lost, así que con Lost... Con Lost tengo problemas. Vale, entonces... Tenemos, no vista, pendiente, abandonada, X-Day. Ah, vale, espera, es que estoy yo en medio. Vale, entonces me voy a cambiar de lado. Me voy a poner junto a Jagger Chiquito, ¿de acuerdo? De hecho, pasa una cosa. Cuando lo pongo al lado de Jagger Chiquito, Jagger Chiquito se hace más poderoso. No sé si sabéis eso. Mira, 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 mira. Se ha hecho más grande y ahora ha tomado el control. Ha tomado el control. De manera que ahora hay como una superposición, ¿veis? Que no puedo... Hola, Jagger. Una de las mejores series que he visto este año es Peacemaker. La quiero ver. Recomendadísimo. ¡Esa está en pendiente! Abandonada XD. No me gusta nada, pero vamos a ver. Si a mí no me gusta algo, la abandono. Vale, vamos a cambiar un poco todo esto. Sobre todo por la abandonada XD. Vamos a ver. No vista. Vamos a dejarlo en no vista. Me gustaría verla. Y aquí el tier azul lo abandonamos. Entonces esto lo vamos a quitar. Deleterrow. Ahora, el tier verde vamos a poner... Desagrado. 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 O sea, estas son las que no he visto. Entonces es, no visto. Me gustaría verla. Pero es que no visto puede ser series que ni siquiera intente ver, ¿sabes? O sea, dentro de no vista habría dos categorías. Las que no he visto porque no se ha dado. Y las que no he visto porque ni de coña quiero verlo. ¿Sabes? Que también hay. Pero bueno. Entonces me gustaría verla. Vale. Bueno, claro. Antes de desagrado... No. Venga, vamos a poner de desagrado. Hay un tipo de serie que es el que he visto algo y luego me da un poco de igual. Vamos a poner como... Me da lo mismo. Me da... Me da... Me da... Me da lo mismo. Lo mismo. Me da lo mismo. Eh... Ahora, llegamos al Tier Amarillo que es que simplemente la he visto y me parece que bueno. Pues que es una serie que existe y que tampoco la borraría de la... Pero si es un poco me da lo mismo. No, espera. Abandonada. Vamos a poner... Desagrado es abandonada también. O sea, el Tier Verde es que no las he visto. No las he terminado de ver. Entonces... Me fui. Vamos a poner... Me fui. Tier Azul. No las he visto. Hay dos categorías. Tier Verde. No las he terminado de ver. También hay dos categorías. Desagrado que simplemente me fui. Me fui a otra cosa. Me fui a otra cosa. Me fui a otra cosa. Tier Amarillo. La he visto y bueno... Efectivamente existe. Vamos a poner... Efectivamente existe. Tier Naranja. Para echar el rato. Tier Naranja. Buen producto. Buen... Producto... Audiovisual. Bo... Bosk. Bosk. Bok. 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 Que es como lo mejor. ¿No? Las Unas. Las Unos. The Ones. ¿De acuerdo? Las Unos. The Ones. Las series que yo me quedaría. Entonces como podéis ver... Más de la mitad del Tier List... No la he visto. Como es el caso. Más de la mitad ya os digo que no las he visto. Y la otra mitad... Me dan igual muchas. Solo me gustan unas pocas y hay algunas que me flipan. Es que eso es mi relación con las series. Repito que... Lo voy a decir... Vale, a veces yo no veo series para echar el rato. Si yo veo algo y digo... Me da igual... No, joder. Vamos a ello. Teen Wolf no la he visto. De hecho no sé ni lo que es. O sea es que... No sé ni lo que es. No sé ni lo que es. No la he visto. Y me alegra no saber lo que es. Por algo. A lo mejor son prejuicios. Pero no me... No me... Si más. Criminal Minds. La he visto... Porque la he visto en la tele. O sea la he visto en la... En la televisión. ¿Sabes? No en internet. No. En los canales de televisión. No en Netflix. Ni nada. Ni en premio ni nada. Entonces... Me fui a otra cosa. Es una serie que a lo mejor he visto... Cuatro horas en total. O sea he visto... Cachitos. No he visto mucho. ¿Mentes criminales? Es la del señor... La carita triste. No. Esa es el mentalista. Es que ¿sabéis qué pasó? Yo CSI me lo veía de pequeño a fuego. Lo veía con mis padres además. En plan. Por alguna razón mis padres les parecía bien que yo viviese gente degollada. Con seis años. Y a mí personalmente me parecía bien también. Yo lo veía. Y CSI es una serie que lo petó tantísimo. Que surgieron un montón de series. De resolver crímenes. Crímenes. Con el añadido de que alguien tenía habilidades especiales. Entonces está. El mentalista. En el que alguien con el poder de la mente consigue perfiles lógicos. Numbers. En el que alguien con el poder de la mente resuelve cosas a través de los números. Sherlock. El mentalista con el poder resuelve las cosas con inferencias loquísimas. Todo el rato sé. Un montón. Un montón. Entonces mentes criminales también había un man que era como muy listo. Pero bueno. Está bien. Yo qué sé. Pero me fui a otra cosa. Desencanto. Me fui a otra cosa. Vi como tres episodios. O cuatro. O cinco incluso. Y era como. Está bien. Pero no voy a estar más tiempo viéndolo. Sin más. Ya le he dedicado tres horas creo a la serie. Y ya está. ¿Sabes? No voy a estar aquí viendo todos los capítulos como un enfermo. Porque tampoco es algo que me encanta. ¿Eso qué es? Battlestar Galactica. Eh la vi. Vi un cacho. Pero me fui a otra cosa. Battlestar Galactica. Al menos yo vi. No sé si es la misma. Yo vi una hace mazo de años. Ahora como. 15 años. Había una serie de Battlestar Galactica. Y era como que. Empezaba guay. Es visto Apocalipto Papi. Guapísima. E Paito Paputo. E Pipiti Topi. Tutto Papapopeprompo Pacer. Pipiti Topiti. Esa era bastante buena. Estaba bien el principio. Pero luego. Yo quería ver bichos. Porque también me pilló hace 15 años. Porque yo lo que quería ver era ver bichos. Me pones una serie de Ciencias Ficinas sin bichos. Y digo quítame esto. Para eso no veo cualquier otra cosa. Con bichos. ¿Sabes? Y qué pasa? Que esto es una. Como que los bichos son mímicos. Y se transforman en humanos. Entonces llega un momento. En el que te das cuenta. De que no están haciendo nada. En ningún episodio solo están. Están así. Están todo el rato así. Y se miran así. Se miran entre todos. ¿Quién es el alienígena? ¿Quién es el alienígena? Y dices por favor. Ya está. Ya está. Paren. 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 Resuelvan esto. Ya. Pero bueno. No sé si es la nueva o qué. Lost. La pondría en desagrado. Y la voy a dejar en desagrado. Yo entiendo. Yo entiendo. El valor que tiene Lost. En el sentido. De que reinventó un poco las series. Pero las reinventó para mal. ¿No? El cliffhanger. Que me da igual. O sea. Que me da igual. Me da igual que sea el humo negro. Si las secuencias son una mierda. Si los personajes están como. ¿Qué? 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 El otro le responde. ¿Qué? El amor. ¿Qué buenísimo? Joder. Joder. Que es verdad que reinventó las series y todo eso. Pero man. Depende mucho del que va a pasar de. Wow. ¿Qué misterio más loco se esconderá aquí? ¿No? Y es como. Me he dado cuenta en el episodio 5. De que os estáis inventando todo sobre la marcha. Me he dado cuenta ya hace dos temporadas. Que os estáis inventando todo sobre la marcha. Que no hay ningún plan. Se nota a nada que sepas lo más mínimo. De cómo se escribe un guión. Te das cuenta de que es todo una engañifa. Te das cuenta de que es todo una engañifa. Para tener a la gente como. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que estará pasando? Pues lo que se inventen después. Porque no tiene sentido nada lo que están haciendo. ¿Sabes? Y además hay otra cosa. Y es que la mitad de Lost. La mitad de Lost. Son como 6 o 7 temporadas. Son muchísimas horas. Pues la mitad de esas horas son flashbacks. Son flashbacks. Muchos de gente en un aeropuerto esperando. Que es una serie de gente en un aeropuerto. Lo entiendo. Aunque la verdad me parece que. Es gente que está en un aeropuerto esperando. La mitad de la serie es gente en un aeropuerto. ¿Vale? Y la otra mitad es la de la isla. Pero nunca nadie habla de lo buena que es la serie en los flashbacks. Porque los flashbacks son una tremenda mierda. Porque serie. Tal cual. La misma habilidad de los guionistas. Pero sin inventarse mierdas raras. ¿Sabes? Que luego ni cierran nada ni nada. La dejá en la mitad. A la tercera temporada. Dije. Pero ¿por qué he aguantado dos temporadas de esto? Si se hace 20 episodios. Que la serie no va a ninguna parte. Y que al final se inventarán algo. Como se llevan inventando algo todos los episodios. ¿Sabes? Yo respeto mucho a los fans de Lost. Respeto mucho a los fans de Perdidos. Pero si os dais cuenta. No hay ningún fan de Perdidos. Que se haya hecho fan. Después de que haya terminado la serie. Todo el mundo que es fan de Perdidos. Lo es. Porque en su momento seguía la serie. Pero después de la serie. No se han generado fans nuevos. No se han generado fans nuevos. ¿Por qué? Bueno. Pues ahí sacan ustedes la conclusión que les parezca. La conclusión que les parezca. Dicho esto. Lost. Entiendo mucho el valor que tiene. Reinventó muchísimo en su momento. El cliffhanger. Enseñó que las series podían ser otra cosa. ¿No? Y ya eso solo... Eso solo eso merece ponerse a verla. Ahora. Aguanta tú. Aguanta tú viéndola un rato. ¿Vale? Aguanta tú viéndola un rato. Y tiene cosas guapas. Tiene cosas guapas. No quiero decir nada. Porque dices una palabra. Dices. Lo de la farola. Y dices. Bueno. Ya es un spoiler. Pero bueno. Tiene cosas que están guapas. Y tiene personajes guays. Aunque son muy cambiantes. Los personajes en un episodio son de una manera. Y al siguiente. Tienen otras motivaciones. Porque así lo han querido. Porque para la trama rara que se están montando. Pero bueno. Dicho esto. Tampoco odio a Lost. Pero no. No. Desagrado. Desagrado. O sea. De poner caras. De poner caras físicamente. De estar viéndolo y hacer como... Bueno. ¿Qué os parece ahora una secuencia de 10 minutos? De un personaje en la cola del aeropuerto. Con el ticket diciendo no sé qué. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Pero mi respeto a todos los fans de Lost. Lost me perdí. Ayaya me perdí Lost. Esta es mi opinión más fuerte. Esto ya es mi opinión más fuerte en el mundo de las series. ¿Vale? Todo el tier ya es más suave. Todo el tier ya es más suave. Ahora ya como... Simplemente deslizarse cuesta abajo en trampolín. En un trampolín al que le han puesto ruedas. Te vas deslizando. La opinión que tengo con Lost. Yo creo que es la... De todo esto es la más fuerte. La que más me puede enervar. Pero dicho esto no os toméis mal lo de Lost. ¿De acuerdo? Los fans de Lost. Entendré también que... A la gente que la viera después de que se estrenase. Nos parezca una mierda. Bueno. Me parece a todo el mundo que la ha visto después. ¿Vale? Pero yo me acuerdo, ¿eh? De peña. Faltando al colegio y todo por ver el final de Lost. Que luego llegaron en plan... ¡Ey, ey! Que te saltaste clase por ver el final de Lost. ¿Qué tal? Esa es la verdad la he puesto. Pero vamos. Ni lo he visto al final. Ni me he investigado sobre el final de Lost. Sencillamente. Llegué como al cuarto o quinto episodio de la tercera temporada y dije... Ya vale. Ya vale con marear un pavo de esta manera. Yo soy ese pavo. Yo soy ese pavo. No. No más. Sense8. No la he visto. Pero no me gustaría verla tampoco. Porque me han contado de que va y me da lo mismo. Es como peña con... Espera, voy a poner esta aquí, ¿vale? Es peña con... Como que se conectan físicamente, mentalmente. Mierdas así de peña con poderes. Arrested Development. Ni la he visto. Bones. Bones. Me fui a otra cosa. Aunque también tira un poco por el desagrado, ¿eh? Tira un poco por el desagrado. Pero me fui a otra cosa. Es insípida. Desagrado sabe algo. Al menos Lost sabe algo. Al menos Lost sí que sabe algo. Tiene un sabor específico. Tiene un tono específico. Pero me fui a otra cosa. Simplemente. Simplemente. Que me fui. Que esta serie vi como... He visto algún episodio, creo. Nada, típico. Resolver asesinatos. Con la particularidad de que yo condominan los huesos. Bueno, vale. Pues mira de los huesos de la peña. Ala. 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 Y por lo general es tan guay. Porque los guionistas que trabajan en estas series, pues... Son bastante buenos en lo suyo. Pero vamos. Sin más. Afterlife. No la he visto y me gustaría verla. A ver. Está así. Ricky Yerbe. Ole ese Ricky. Ricky bueno. Ole ese Ricky bueno. Ricky Yerbe hace cosas muy guapas. Y Afterlife al parecer es de lo más guapo que está haciendo. Pero no sé dónde coño verlo. Está en Netflix, ¿no? Ya la veré. Ya la veré. Supongo que la veré. Creo que no voy a poner casi nada en Efectivamente Existe. Pero bueno, no pasa nada. Vale, pasamos a Black Mirror. Black Mirror pasa una cosa. Y es que ha pasado por muchas manos. No es un producto de autor. No es un producto de un equipo de personas. Ha pasado por muchos equipos. Y se ha hecho de todo con esta pobre serie. Le han hecho de todo. Las primeras... Los primeros capítulos yo los pondría aquí. Pero bajo aquí. Y los últimos episodios ya ni los he visto. Entonces me da pena. Porque es una serie que para mí ha pasado en los tres estadios. Empezó desde puta madre. En plan, todos los primeros episodios todo el mundo hablaba de ellos. Porque están guapos. En realidad. Como un alienígena. Un androide que se vuelve a androídico. Y el otro que se vuelve de otra manera. Y que hay un cerdo que... El presidente que está montando bicicleta. Eso está guapísimo. Una lentilla que te pone y entras en una bola de navidad. Eso está muy guapo. Pero a partir de la bola de navidad. Pasó como de una mano a otra. Y la siguiente temporada era... Bueno. Como... Sí. El futuro es malo. Cosas malas en el futuro. Lo entiendo. Y la tercera ya me han dicho que es tan mala que ni la he visto. Entonces creo que la voy a dejar aquí. Para echar el rato. Los primeros están bien. Pero luego ya le cae. Creo. Para echar el ratito. Me llamo Erl. Me llamo Erl. No la he visto entera. Pero me parece chidísima. Me parece una serie chida. La voy a poner. Si no un buen producto audiovisual. Es que no la he visto entera. Porque es muy larga además. Pero desde luego está bien. Desde luego está súper simpática. Es un man. Como que quiere rehacer... Quiere sentirse mejor. Consigo mismo no sé qué. Entonces ha apuntado todas las cosas malas que ha hecho en la vida. Y la va haciendo otra vez. Si la podéis ver en versión original. Mejor que mejor. Porque es acento sureño. Guapísima. Está guapa. Está simpática. Es una serie como muy ligerita. Y como echa como un muy buen corazón. Está guay. Pero es larga ¿no? Está guapa. Está guapa. Ok. Sopranos. Let's go. Arriba. 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 Sube más. Sube más. Sube más. Sube más. Sube más. Sube más. 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 Venga. Sube más. No. No te quedes ahí. Sube más. Sube más. Ahí. Ole. Esto lo que pasa es que es como un poco indiscutible. En plan decir que Los Sopranos es una de las mejores series. Es como decir que hay árboles que tienen hojas. Y que se caen las hojas de los árboles. No. Es increíble. O sea. A nivel personajes. A nivel todo es increíble. Y esta fue otra de las series que como Los reinventó un poco lo que se podía hacer con las series. Antes las series eran como más. Más patatuelas. Más te estás comiendo unas patatuelas. Pero esto fue drama heavy. Drama de. No, no. Si vas a estar. 12. Bueno 12 no. Pero si vas a estar 4, 5, 6 temporadas con los mismos personajes. Vas a vivir un viaje con ellos. ¿Sabes? Vas a vivir un viaje con ellos. Guapísimo. Guapísimo esta serie. Guapísimo. Yo me esperaba cuando la puse a ver. Digo. Ya verás. Va a ser el típico tostón. Va a ser el típico tostón. Como de que si la mafia. Que si no sé qué. Y dije. Pero joder. Todo el mundo habla muy bien de ella. Habrá que verla. Si todo el mundo habla bien de ella. Pues habrá que verla. La empiezas a ver. Y el episodio piloto es el que menos me mola. Pero al menos te voy a entender que no es un tostón de cine. Cine como de mafias y tal. Guapísimo. Guapísimo. A nivel personaje es increíble. Básicamente la serie va de lo que va a decir esta persona. Jagger tengo un problema. Me gusta olerme los dedos después de introducirmelos en la cabidad. ¿Por qué pasa eso? Pues va de eso la serie. La serie va. Básicamente. Para ver si esto despierta vuestro interés. De un man. Que tiene. Tiene como unos patos en la piscina. Tiene unos patitos en la piscina. Que han ido a la piscina. Entonces él súper ilusionado con los patos. Les ha comprado una caseta para que estén ahí los patos. Él está como súper ilusionito con sus patos. Eso es al principio del primer episodio. Y básicamente el detonante de la serie es. Que los patos se van volando. Y él se empieza a marear. Y le da un ataque de ansiedad de la hostia. Que se desmaya. Entonces sí o sí. Le llevan al psiquiatra. En plan. Man. Esto lo tienes que solucionar. Entonces no puedes huir de esto. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí empieza la peli. De cómo este man. Tiene como que. Deconstruirse. Y no. Y el mundo en el que vive. No. Vale. No está bien eso. No. No te deconstruyas. Si. Si estás. En la mafia. No lo hagas. Entonces la peli está guapísima. La peli está guapísima. El clásico problema de los patos que se van. Está guapísima. O sea. La serie es increíble. Es un viajazo. Yo la quiero volver a ver. Pero. Me tiene que. Tengo que volver a querer hacer un viaje. Guapo. Muy guapo. Y cada episodio mola. Y cada episodio es autoconclusivo. Pero todo lo que pasa. O sea. Se aplica al siguiente. ¿Sabes? No es como. Chan chan. ¿Qué pasará con Tony Soprano? ¿Le disparará la pistola finalmente? No va por ahí. Es como. Cada episodio acaba. Con la trama que ha abierto ese episodio. Pero todo lo que pasa en ese episodio. Se aplica al siguiente. Para que os hagáis una idea. Fue la primera serie. En la que los personajes se morían. Antes no se morían los personajes. Esta serie fue la. La que inauguró. Que si un personaje. Bueno. Habría alguna otra más. Pero eran como más. Más malos. O otras cositas. Pero esta sí fue como. No, no. Este más se ha muerto. Este tío ya no está en la serie. Y lo inauguró un poco. Muy guapa, eh. Ya. Hay otras. Sé que hay otras. Sé que hay algunas otras más. Sí. Juego de Tronos, ¿no? La muerte le inventó Juego de Tronos, sí. No. No es spoiler. Pero es que es la mafia. O sea. Va a morir mucha peña. De hecho. La R es una pistola. ¡La R es una pistola! Sí que había más. Chanquete, ¿ves? Chanquete se murió. Chanquete se murió. Oth. Sí, sí. Hay más Oth. Pero Oth es más. Oth es de después. Sí que se moría algún personaje y tal. Pero esta fue la de la Heavy. La que empezó. No, no, no. Puede ser una masacre. Una serie también. ¿Esto qué es? Legión. No lo he visto. No sé lo que es. Peaky Blinders. Me fui a otra cosa. Lo siento muchísimo. Sé que esta serie tiene muchos fans. Es que este tierno. Va a ser yo disculpándome todo el rato. Porque yo digo que no suelo ver series porque no me gustan. O sea, sí. Me gustan cuatro. El resto es como no la voy a seguir viendo. Porque es larguísimo y tampoco me encanta. Peaky Blinders. Valoro la estética que propuso. Ole. Pero vi un episodio y dije... No es mi tipo. No es mi tipo de series. Todo el rato peña así. Uy, ha soplado el cigarro, ¿eh? Cuidado. Si es un Peaky Blinders. Lo puedo hacer perfectamente. Cambia de escena. Claro, lo que pasa. Me vi un episodio. Entonces no he visto casi nada de la serie. No he visto casi nada de la serie. Y seguro que es una serie que está guay, ¿eh? No es para echarme para atrás. Pero seguro que es una serie que está guay. Pero vi el primer episodio y dije... Los personajes no me han llamado. No me han... ¿Sabes? No sé si me apetece estar una temporada entera con esta peña. Aunque seguramente luego sí. Simplemente no la vi más. Y sé que tiene muchos fans, ¿eh? Y sé que seguramente está guay. Pero simplemente que yo creo que es el momento en el que me pillo. Igual hay alguna serie guapa. No sé si estará por aquí. La Tres metros bajo tierra. Como la vi justo después de Los Soprano, dije... Uf. No, ahora no. Entonces simplemente me fui a otra cosa. No la he visto, ¿eh? Seguramente esté guay. Pero es que la pondría en efectivamente existe. Pero es que... La pongo en efectivamente existe. Pero es que solo he visto un episodio. No la he visto. No la he visto entera. No te lo tomes así. Tómatelo. El tier cálido son para las que he visto enteras. Muy buenas tardes, Jagger. Muy buenas, jefe. ¿Dices que ríe con uno o dos huevos? Muy buenas tardes. ¿Qué dices de uno o dos huevos? Un repulto de espinacas. Yo me he hecho uno. A ver, ¿qué pone aquí? Silicon Valley. No la he visto. Hannibal. Hannibal. No la he visto. Dark. No la he visto, pero me gustaría verla un poco. Ah, no. Dark es la serie en la que el primer episodio es todo como a cámara lenta. Que hay como una secuencia de... Ah, no. Esos Tales from the Loop. No. Dark no la he visto. Me puse a ver Tales from the Loop. Y dije, ¿por qué va? Esa sí que es lenta. En plan, literalmente lenta. Hay una secuencia de cinco minutos de una niña que recoge una bola del suelo. Cinco minutos para eso. La niña caminando y los planos en plan, la nieve cayendo. Y la niña en la nieve. Y la niña en la nieve de lejos. Y la niña en la nieve de cerca. Y la niña mira al suelo. Y el suelo desde arriba. Y la niña desde abajo, desde el punto de vista de la bola. Y la niña mueve levemente la mano. Y la mano baja. Y la mano se acerca a la bola desde abajo. Y la mano se acerca a la bola desde la perspectiva de la mano. Y los dedos de la niña tocan la bola. Y la... Era como... Pues así, no pude. Tales from the Loop no pude ver más. Sí, sí, sí. No pude ver más. Seguro que está bien, pero no pude ver más. American Dad. Efectivamente, existe. Es una serie guay. No sé si me la he visto entera. La he visto bastante, desde luego. Y The Dark no la he visto. Pero me molaría verla. Porque dicen que está bien. Y dicen que hay cosas que me iban a molar. Pero bueno. Me la veré. American Dad. Chila. En plan, comedia... Comedia tirando a dos milera. Comedia de pasarse tres pueblos. Y eso, pues, te puede venir bien. Tiene episodios un poquito flojos. Pero está chida. Está chida. Está bueno. Dark es una obra maestra, pero no la he visto. True Detective. Buen producto de visual. La primera temporada me parece buen producto de visual. Es un producto de visual. Que es bueno. La primera temporada, sobre todo. Es lo más guapo. Que además toca como... Roza como un poquito. No lo ro... Es como que llega el aroma. Hay como un aroma a lozgraf por ahí. Los dos personajes molan bastante. Los dos protas. El tono... Buenos días, Jack. Bastante único. Letro Detective. Saluda a Michu por favor. Está en el hospital. Guay le aria mucha ilusión. ¿Michu está en el hospital? Entonces, sí. Si estás en el hospital es lo que tiene. Que vengo a saludarte. La primera temporada está guapa. Encima son los episodios. A ver un momento. Te vas y te vas a cagar. Wizards. No la he visto. Ni pretendo verla en ningún momento. Solo por la temporada. O sea, solo por esto. No sé lo que es. Big Little Lies. No la he visto. Maniac. No la he visto. Stranger Things. Solo he visto la primera temporada. Dicen que las demás no están tan bien. Cosa que dudo porque hay bichos. Yo es que si hay bichos ya me han ganado. Si hay bichos ya lo voy a ver. O sea, si pones bichos en cualquiera de estas series. Va a subir en el tier. Porque hay bichos. A mí yo solo he visto la primera. Y me pareció que está bien. La pondría incluso un buen producto audiovisual. Pero tengo entendido que no. Que no es un buen producto audiovisual. Entonces yo me fío de lo que me digan. Yo obedezco todo lo que me digan. Si me dicen que estábamos mal. Yo la bajo del tier. Yo lo que vi me ha molado. Pero no he visto más. Solo he visto la primera temporada. Y creo que van a sacar la cuarta. O sea, estoy súper fuera. Imagínate los sopranos con bichos. Lo compraba. Lo compraba. Va a echar el rato. Pero no sé si era bueno o no. Porque eso lo he visto la primera temporada. La primera temporada me pareció un buen producto. Me pareció bastante guay. Bastante fácil de ver. Todo entra bien. La aventurita. El tono. Todo encaja. Todo bien. Estoy tranquilo. No entiendo todo lo que sucede. Muy bien. Pero no he visto más. Entonces voy a bajar a echar el rato. Porque tiene cuatro temporadas. Y solo he visto una. Por estadística. Baja. ¿Sabes? Por estadística baja. Baja hacia el azul. Que es lo que no he visto. Está aquí. Pero como no he visto tanto. Baja. Igual con American Dad. También iría aquí. Pero no he visto tanto. Entonces baja. Estoy doy palmar sin tocar. Twin Peaks. Vámonos para arriba. Turbo. Ay. Sube. Ole. Mi niño. Twin Peaks ahí. Si tiene el título rojo. Ya es muchísimo mejor. Que cualquier otra serie. Piggy Lenders. Trip Psicodélico. Psicodélic Trip. ¿De acuerdo? Una niña. Parece muerta. ¿Y quién la ha matado? No tan rápido. No tan rápido. No tan rápido. ¿Sabes? Es esa serie. Ya. Es que no he visto Piggy Lenders. No se enfadéis. Es que claro. Habrá gente que entra ahora. Y digo. ¿Por qué Lost está aquí? No voy a volver a enfadarme. Lo mira después. Twin Peaks. Guapísima. En los 80. O los 90. Fue los 90. Sí. En los 90. Fue una serie que la gente. No sabía lo que iba a ver. Y aunque sepas lo que vas a ver. No sabes lo que vas a ver. Bastante guapo. Os recomiendo verla. Luego pasa una cosa. Es de David Lynch. Este man hace cine. Pero es que no hace cine como tal. Hace. Bueno sí hace cine. No hace películas. Mejor dicho. Hace cine. Pero no hace películas. Entonces esta serie va un poco a su bola. Y pasa una cosa. Lo malo es que en la segunda temporada. Quería hacer la de 8 episodios. Pero lo petó tanto la primera. Que le dijeron. ¡Tiene que ser de 25! Entonces él dijo no. Y le pusieron a otra persona. A hacer la segunda temporada. ¿Qué pasa? Que eso es imposible. No puedes hacer algo. O sea no. De repente es como que todos los personajes entran en una ensoñación rara. Y la segunda temporada es muy dura de ver. Pero luego hay una peli. Y una tercera temporada. Que sacaron en 2017. Que es la hostia. A mí la tercera me flipa. Porque la cosa es. Que al final de la segunda temporada. Un personaje le dice a otro. Nos vemos dentro de 25 años. 25 años después se reanuda la serie. Y. Es loco. O sea en los 90. Ya había flash forwards. De 2016. Ya había flash forwards. De cuando iba a reanudar la serie. 25 años después. Loquísimo. No. No es spoiler de nada. Solo he dicho unas cosas que un personaje le dice a otro. Loquísimo. Y es un psicotrip que flipas. Y la tercera temporada. A mí me encanta. Es mi favorita. Hay gente a la que no le gusta. Porque también las primeras temporadas. Tienen como tonitos como de drama. Incluso de comedia. La tercera no. La tercera solo psicodelia. Eso. Lo ha hecho. Texter. No la he visto. Me gustaría verla. No lo sé. No lo sé. Tampoco me llama tanto. O sea la gente que es fan. Es bastante fan. Y la aprecia bastante. No la he visto. No la he visto. ¿Qué es esto? Outlander. No la he visto. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Te salgo. Ya. ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Hubo un momento? Hubo un momento en que a todo el mundo se le encantaba esta serie. Y a todo el mundo veía esta serie. Y a ver si no. Pero. ¿Qué tiene? O sea. ¿Qué pasa? O sea. Si es verdad que había. Había cosas que estaban guays. En plan. Había brumitas que entraban bien. Pero era como. Me daba como mucha pereza. Y yo lo siento. El rollo Friends. Claro. Es que ahí. Ahí entramos en. Ahí entramos. No está Friends por aquí. ¿No? No. No está Friends. ¿Por qué no está Friends? Si es como la serie. ¿No? ¿No está Friends? Bueno pues. Ah sí. Mierda está aquí en todo el medio. Me pasa un poco parecido. Me da pereza ese tipo de tramas. Siempre uno está como intentando ligar. Y le trae. Dice. Pues. ¿Has probado a. A. Que esperar a que se emborrachen. Y tú vas sin ir borracho. Hala. Venga. Hala. Otro episodio de esto. Y otro episodio. ¿Eh? ¿Has probado a. 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 Follarte un mono. Y. Cuando te follan el mono. Te lo introduces por el culo. Y luego ves como te pasa un foy. Y ya está la mona hembra. Y el mono que está dentro de tu culo. Se follan a mona hembra. Entonces se genera una torre de monos debajo de tu culo. Y con eso puede llegar a las alturas donde te espera un ángel. En el que podrás ligar. A la venga. Pues me vea ese. Me vea ese piso determinado. ¿Qué nota le pondrías a. ¿A qué? ¿A qué? No sé. A mí las series que son como bucles. Me van. Me cuesta. Me cuesta. Pero si es verdad que tiene chistes guays. Mi amiga Paula ha pillado el COVID Ryan. ¿Le mandas prontas recuperaciones? No, 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 no. Si pillas el COVID ahora. Si pillas el COVID ahora tengo que apagar. ¡Hala! Haber lo pillado antes con todo el mundo. ¿Ahora ya qué? Ahora ya que a ti te pasa esto, ¿no? Ahora ya que no está tan de moda. Ahora sí lo pillas, ¿no? Cuando lo tenía todo el mundo. No querías tú el COVID. Pero ahora que ya es algo más alternativo. Lo pillas, ¿no? Pues ahora no. Ahora no te recuperas pronto. ¡Family Guy! Va a echar el rato. Es como American Dad, pero un poco mejor. ¡Hala! De hecho, American Dad sale un poco de aquí. Pero es el mismo rollo de bromas pasadísimas de rosca. Que te puede entrar o te puede no entrar. ¡Atypical! No lo he visto. Euphoria, vale. Es la última serie que he visto que he dejado de ver. La voy a poner. Yo lo siento muchísimo en Efectivamente Existe. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Incluso para echar el rato. Lo subiría un poquito. Pero es que tampoco he echado un buen rato. La dejaré en Efectivamente Existe. Pasa una cosa. El primer episodio me mola muchísimo. El tono me mola muchísimo. La serie en general me mola bastante. Pero, de fondo, es la misma trama del quarterback. Que está con la no sé quién. No sé quién, no sé cuál. Es la misma trama. Pero haciendo cosas guapísimas a nivel fotografía. A nivel dirección. Incluso a nivel guión tiene cosas bastante guapas. O sea, a nivel visual es muy guapo. Pero luego no hay nada. Luego estaba detrás de la cáscara irisistente. No hay nada. La serie es bastante desconocida. ¿Qué dices? Se llama el gran robo vehicular. Va sobre ti. Ya, 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 ya. Toma, tonto, adiós. Como que toma todo el puñedozo yo antes. Mola bastante porque es bastante explícita. Toca temas sexuales como bastante guay que no se han tocado las series. En general tiene cosas bastante guapas. Pero es como un gran pero. Porque ocupa muchísimo para mí. Que es como que la serie se gusta muchísimo. La serie se gusta muchísimo. O sea, la mitad de la serie es una cosa así. Espérate. Dile a Ethan que le amo. Y dice la otra. Pero me está. Ah, se mueve el vórtice. Dios. Dios. Y ahora dice. Dios las tetas que tienen. Eso sí. Eso sí todo el rato. Pero a nivel foto y tal. Bastante guapa. Zendaya lo hace que flipas. Tiene cosas muy guays. Pero. Man. La dejé de ver. O sea, ya a punto de terminarla. La dejé como en el quinto o sexto episodio de la segunda temporada. O sea, no me quedaba nada. Pero cada vez que me sentaba a verla. Era como al principio bien. Pero siempre he llegado a un punto en que estaba como por favor. Qué cabilla, tío. Lleva cinco minutos yendo a su casa en un caleidoscopio. Solo tiene que llegar a su casa. Pero está en un caleidoscopio metido. Ahora se ha metido en un caleidoscopio. Ahora cinco minutos de caleidoscopio. Venga. ¿Sabes? Pero a la serie está guay. Está bien. Pero para mí. O para echar el rato. Oxidote existe. Pero es que había veces que se me decía muy pesada. Por favor. Ya vale, tío. Además entran en bucle. Como que no avanza la serie. Realmente como... De repente el sendaje dice. Pues me voy a hacer... Me voy a hacer traficante de drogas. Y un capítulo entero. Aunque se está haciendo traficante de drogas. En el segundo episodio. El siguiente ya no ha pasado nada de eso. Ya no... Ni el tercero ni el cuarto ni nada. Ya no... En el segundo episodio. Ya se ha drogado. Ya se ha drogado como en Euphoria. Pero bueno. Me parece que está bien. Lo que pasa es que... Se me hacía... La dejaré incluso para echar el rato. No sé muy bien por aquí. La dejaré aquí solo para rellenar un poco. Es para ver que American Dad, tío. A ver, realmente es mejor. Es un poco mejor que American Dad. Es mejor que American Dad. ¿No? Dejarla al nivel de American Dad es un poco raro. La voy a poner aquí, ¿vale? Pero no la acabé. O sea, realmente tendría que estar aquí. En el verde incluso. La voy a bajar a la mejor American Dad. Lo siento. Y en la tercera temporada la veré, ¿eh? Pero bueno. I'm in my fat. No sé ni qué es eso. Skins no la he visto. Hora de aventuras. ¡Vamos para arriba! Pongo un producto audiovisual. Hora de aventuras es, en el género de animación, de series de animación, yo creo que es de las mejores. Yo creo que es de las mejores. Si vos tenéis que pensar que cuando hago, no os enfadéis por poner cosas aquí abajo. Si yo quisiera caerle bien a todo el mundo, o no quisiera jugar, me lo ha ponido todo en la mejor serie y ya está. Pero yo no lo pongo bien, mi bien. Y Hora de aventuras es de las series más chidas. Para mí es como lindísima. Mierda, me tengo que ir pronto. Pero he quedado. Es chidísima, chidísima. Hecha con un corazón de azúcar. Lindísima. Aunque, realmente la dejaría para echar un rato porque solo he visto como dos temporadas. La voy a dejar aquí, ¿vale? Me parece muy buena, pero he visto como un tercio de la serie nada más. Aquí no hay quien viva. No la he visto. Pero me gustaría verla. No lo sé. La voy a dejar en que efectivamente existe, ¿vale? Porque sí he visto bastantes cosas sueltas. He visto bastantes cosas sueltas. Porque quieras que no, es una serie que está en la tele todo el rato. Y está bien. Entonces, simpatía por esta serie. Habré visto 10 horas en total de Aquí no hay quien viva. Ni de lejos, toda la serie. Una temporada a lo mejor son 15. O más. Las series son como de dos horas, ¿no? No sé. Simplemente existe. Me parece que está muy bien, pero no he visto casi nada. Tampoco es que me llame mucho verla. Pero bueno, simpatía por esta serie. Un saludo a tu abuela del quiste. Un saludo a tu abuela del quiste. Un saludo a su madre, Charo. Y a su prima, que está bien. Un saludo a su madre, Charo. Y a su prima. Me encanta saludar a las madres y a las primas. ¡Cállate, tonto! Attack on Titan. Vi la primera temporada y dije, espérate. Esto va a tardar en acabar. Porque como son los japoneses. No voy a volver a caer en la misma trampa de Naruto, One Piece, tal, 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 tal. Esto, las series japonesas tardan en acabar. Así que la voy a ver cuando termine. Dije esto en 2016. En 2016, dije, voy a volver a ver la serie cuando acabe. O antes incluso, cuando saliera la primera temporada. Qué buena decisión tomé ahí. Así que lo voy a dejar, ¿eh? Ya, verás, visto, meta, local. Para mí puede que... No, tío, la quiero ver. Esa la quiero ver. Better Call Saul. Pa' arriba, baby. Ahí está. Chidísima. Puntos en contra. Es una serie como de abogados. Es una serie de un abogado que se mete en líos. Entonces, dentro de eso, es lo mejor que puede ser. Muy guapa. Y la sexta temporada arranca hoy. Sí, 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 me la veré pronto. Y encima es como del mismo tío que te ve de Breaking Bad. Sabes que está súper bien contada. Se siente fresquita. Se siente muy bien. Brooklyn, no la he visto. Chernobyl. Hola, mi jajercito bonito. Muy guapo. Chernobyl. Sida. Muy bien contado, muy bien hecho. Bastante guay. No sé si fue exactamente lo que sucedió, pero me mola. No está el colapso, que es de las más guapas. Mother Family. Realmente no la he visto. O sea, he visto. La voy a poner en que simplemente existe. Es que no la he visto, realmente. Ahora he visto tres episodios de Mother Family. Tres. The end of the fucking world. No la he visto. Derek. Más de... Me gustaría verla. Más de... Del... Ricky Yerbe. Kidding. No la he visto, pero me gustaría verla. 3%. No sé si lo que es. Watchmen. ¿Pachar el rato o buen producto audiovisual? Esa es la pregunta. Porque... Está guapa... Pero nos decepcionó. O sea... Superó las expectativas de todo el mundo antes de empezar a verla. Y todo el mundo cuando salió estábamos como... ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Qué es esto? Pero cuando acabó nos decepcionó yo creo que a todos los que lo estábamos viendo. Pero está guapa, ¿eh? Pero la voy a dejar en parrachar el rato. Es cortita. Está guapa. La acabaron en plan... ¿Por qué? O sea, no lo tenéis pensado. ¿Cómo acabarlo? ¿O qué? Porque me da esa sensación. Me da esa sensación de que tienen pensado hacer como 4 o 5 momentos guapos y ya ver cómo lo cerraban. Pero bueno, está guapa, ¿eh? ¿Lo ve? No he visto Lo ve. ¿Los 100? No quiero verlo. ¿Miss Fletcher? No lo he visto. ¿American Gods? Vi un episodio y dije, ¿qué es esto? Nada, la voy a dejar. La voy a dejar que no la he visto. Vi un episodio. Vi un episodio y dije, no la voy a ver más. No la voy a ver. No la voy a ver. Que no me da la gana verla. ¿Qué es esto? American History X. No he visto en todo entero, pero para echar el rato está guapa, pero solo molan un par de temporadas. Efectivamente existe. La primera y la segunda me molaron y luego me fueron molando cada vez menos hasta que dejé de verla ya. Efectivamente existe. Me fui a otra cosa realmente. Pero como va por temporadas sueltas, sí he visto unas cuantas. Bates Motel. Vi un par de episodios y más. Me fui a otra cosa. Me fui a otra cosa. Big Mouth. No he visto casi nada. Me fui a otra cosa. Bueno, es que solo he visto un cacho. El internado. No la he visto. Breaking Bad. Dale para arriba. Buen producto. Me parece un muy buen producto de visual Breaking Bad. Me parece que está muy bien. De hecho, yo creo que es de la serie que más veces he visto. Tres veces he visto Breaking Bad. No. Dos. No, The Wire también la he visto dos veces. Está guapa Breaking Bad. Mala, que se la suba. Es que está guay. Está guay. Está guay en realidad. Está muy bien hecha. Breaking Bad está muy guapa. Breaking Bad mola bastante, la verdad. Breaking Bad mola mucho. Hola, Jagger. Soy tu profesor de educación moral. Es lo guapo. ¡Cállate! ¡Cállate! Cállate de Pascua. Yo no hablo de veres. Ay, de coño. Déjame tranquilo hablar de Breaking Bad. Es que sabéis lo que pasa. Breaking Bad está bien. Pero no está tan bien. No, está guapa, eh. A mí me mola. Pero claro. Tampoco. Eso no la pondría al nivel de los Soprano de Twin Peaks. Pero es que está muy bien también. Y de series es de lo mejorcito que se ha hecho también. Sí, venga, la dejo aquí. La dejo aquí, la dejo aquí. Hay que mentir. Si la tengo, me la tengo. La tengo en físico. Esta, esta, esta y esta las tengo en físico. Love Death and Robots. Vi algo, pero sin más, eh. Esta simplemente existe. Simplemente existe. Simplemente existe. No está mal. No, 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 no. Y esta. Y esta no. Esta sí. Y esta sí. Y la dejo aquí. Y la dejo aquí. Son cortos de animación, como el futuro, pero muchos, el guión, o sea, la animación mola en muchos, y en los que no, también está guapa. O sea, la animación siempre mola, pero el guión muchas veces parece escrito en las prácticas de un instituto. Pero bueno, como serie de animación, mola. Pero vamos a ir, la dejo. Simplemente existe. The Preacher. Vi algo recién, bueno, recién leí de los cómics. Sí, recién leí de los cómics. Me empecé a ver la serie y vi el primer episodio y ya. Me fui a otra cosa. O sea, no vi más. No sé si está bien, si está mal. Vi el primero y dije, no es mi tipo de serie. Me da igual que esté basado en un cómic, que me ha encantado. Follow. South Park, realmente he visto muy poco, ¿eh? Y sé que es un gran producto audiovisual, pero he visto muy poco de South Park. He visto muy, muy poco de South Park. Pero es que no la he visto, casi. Debería dejarla en no la he visto de lo poco que he visto. Porque es larguísima y solo he visto como cinco episodios o seis de South Park. No he visto más. La voy a dejarla en no vista, ¿eh? Porque no tiene sentido dejarla en ninguna más. A pesar de que lo que he visto me ha gustado, pero no he visto más. Esta es la de trece razones. Sí, ¿no? Esta es la de trece razones. No la he visto. Tío, que por esta peña se suicidaba la peña, ¿no? No sé qué. Esta no sé ni qué serie es. Círculo Triángulo. No la he visto. The Office. Vale, espera. Joder, claro. Es que hay series que no... Hay series que gustan mucho y a mí me dan absolutamente igual. No es desagrado. Porque es tan bien escrita. Pero sencillamente me fui a otra cosa. Me fui a otra cosa, chicos. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Vi una temporada y unos pocos capítulos de la segunda. Y dije... Eso fue lo que dije. En plan... Me parece como que está muy bien. Y como que hay muchos memes de The Office. Y como que está bien escrita. Pero no deja de ser una serie que transcurre en una oficina. Y a mí, personalmente, me da una pereza como que flipas. Me da una pereza que flipas. Me da una pereza que flipas. Que luego molan los personajes. Que luego molan las situaciones. Que luego mola mucho. Y que yo entiendo que sea muy querida porque está muy bien escrita. Los personajes son muy lindos. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero me da muchísima pereza. Que sea una serie y todo el rato metí en una oficina. La oficina, por Dios. Además, pasa una cosa. Es que muchas de las bromas son como... La impresora no funciona. Sí, porque The White te ha metido una piedra. Una piedra en la impresora. ¿Sabes? Muy rara. Como que son cosas como de la oficina. Y bueno, supongo que... Simplemente no va conmigo. Simplemente no va conmigo. Pero entiendo que es una buena serie. Y entiendo por qué gusta y todo. En plan, me parece muy bien. The Office es una serie que me parece muy bien. Pero me fui a otra cosa. Aquí está la categoría. Vi un poco y dije... No, no es mi serie. Sin más. Pero que me parece linda la serie. Que nadie se enfade, por favor. Es que ya sabía yo que haciendo tier list de series en algún momento... Me iba a ganar un montón de desaprobados. Porque a mí las series, por lo general... No las veo porque no quiero seguir viéndolas. Muchísimas series, ¿eh? Muchísimas. Muchísimas series. Como Mr. Robot, por ejemplo. Me fui a otra cosa. Vi dos episodios y dije... Tira. Pasando. Siguiente. El ama de llaves. Vi la primera temporada. Es una serie que efectivamente existe. Es que la foto está guay, pero no puede... Me fui a otra cosa. La primera temporada mola, pero me fui a otra cosa. Es que me fui a otra cosa muchísimo. La mitad de el tier estaría en Me fui a otra cosa. Yo si veo una serie. Veo que es como muy serie. ¿Sabes? Como que... ¿Sabes cómo es serie? No, la sigo viendo. Friends. Me fui a otra cosa. Me da igual la de Friends. Y las risas enlatadas me ponen de los nervios. Pero atacado. Pero atacado. O sea, no puedes imaginar lo que me enfadan las risas enlatadas. Entonces, eso fue una apuesta fuerte. Pero una apuesta muy fuerte. En su momento, meter risas enlatadas. Porque hay personas a las que nos pone iracundos. Nos enfada. Que digan... Y ya haya risas enlatadas. ¿Sabes? Por favor. Abre una puerta. Y la bisagra chirría y hay risas enlatadas. Dios, 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 Dios. Dios, a mí no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Lo siento. No puedo. No puedo. Y encima peor. Si le quitas las risas enlatadas, solo hay un silencio incómodo. Y si quitas los silencios incómodos, yo creo que tampoco sabrías muy bien dónde reírte. Porque muchos no son como chistes. Solo es como nata. Como nata y vainilla. ¿Sabes? Es como... Simplemente estás como agradado. Viendo a gente siendo como amiga. ¿Sabes? En un piso. Estás como... ¡Ja! ¡Qué... ¡Qué corriente! ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que es una serie como más refrescante. Y que es una serie que te puedes ver en plan... Me la vuelvo a ver. Y me la vuelvo a ver. Y me la vuelvo a ver. Porque es como un helado suave. Es como que te la estás viendo y estás a gustito. Y ahí todo está bien. En Friends todo funciona. Y nadie se abre la cabeza contra el pico de una mesa. Y de repente hay que llevarlo a urgencias. Y alguien que no sabe operar cerebros usa un desatascador. Y sin querer le saca el cerebro por esa agujera. Eso no pasa en Friends. En Friends todo... Está perfecto. Todo está tranquilo. Pero simplemente no es mi estilo de serie. Y las risas en la tabla me ponen de los putos nerviosos. ¡Prisome Break! Eh... Vale. Tendría que volver a verla. La primera temporada... Loquísima. O sea, la primera temporada... Bastante guapa. La voy a dejar aquí. La primera temporada una fuga a una prisión. Y bueno... Pues muy loco. La segunda temporada ya se han fugado. Y es una persecución. Entonces, coño... Si has visto cómo se escapan... ¿Cómo no vas a ver cómo les persiguen? La veo, la veo, la veo. La tercera temporada... Les atrapan y les llevan a otra prisión. Pero esta vez es en Panamá. Y es una prisión como que es un gueto en realidad. Y hostia, mola otra vez. Es como vuelta a la primera otra vez, ¿no? Wow, wow, wow. Pasan un montón de cosas. Cuarta temporada. Se escapan de esa y les siguen persiguiendo. Y ahí ya la dejé. Le dije, ya está. Para, 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 para. Para esta rueda. Para este Jin y Yang. O el Jin o el Yang. Para. Intente. Claro, ya la serie. No sé cómo acaba. Porque ya me da igual. Pero es una serie que efectivamente existe. Ya, es un spoiler de la hostia, ¿eh? Pero bueno. Si se llama Prison Break, pues obviamente hacen el break en la prisión. ¿Vale? Y también es un spoiler lo de la segunda temporada. En fin. No pasa nada. Si es una serie explorativa. Bueno, más antiguo de la hostia. Pero bueno. Misfits. No sé si vi todo de Misfits. Creo que no. Me fui a otra cosa. Me fui a otra cosa con Misfits. Vi bastante, pero hubo un momento que dije, bueno, que sí. Que ahora ya estoy simplemente escribiendo episodios. Y lo dejé de ver. Como niños con poderes. Niños rebeldes que están haciendo trabajo comunitarios porque son mala gente. Con poderes. Y está bien hasta que te das cuenta de que realmente simplemente están escribiendo episodios. Así hasta que les digan que paren, ¿sabes? Entonces simplemente dejé de verla. Juego de Tronos. Vamos por arriba. A ver. Juego de Tronos pasa una cosa. Y es que... Está muy guay, pero poco a poco va bajando. Va bajando. Va bajando. Entonces los primeros... O sea, es una serie que si se hubiese mantenido como al principio, estaría aquí. De una. Pero baja aquí por lo menos. Por lo menos baja aquí. Pero ponerla para echar el rato sería casi injusto, ¿eh? Porque las primeras cuatro temporadas son la polla. En plan, cómo está escrito y cómo está todo es chidísimo. Próximo. Pero de repente empieza a aparecer Peña Rara. ¿Cómo? ¿Qué cantante era el que aparecía? Que me pone muy nervioso. Hay un cantante que me saca de quicio. Solo verle. Solo verle. ¿Cómo se llama ese cantante? Ed Sheeran. De repente aparece Ed Sheeran. Y yo, bueno. Bueno, no, ¿qué coño? Bueno, esto es spoiler, ¿vale? Bueno, de repente un personaje al que matan al final de una temporada. Un personaje clave. O sea, un pilar en la serie. Nada más empezar la siguiente. Revive. Que ya es raro. Y revive sin ningún tipo de consecuencia. Y yo ya de repente como que... Como que ya se me levantó la ceja. Algo malo está pasando en esta serie. Algo acaba de cambiar en esta serie. Y estábamos por la quinta temporada. Queda un montón todavía. Y de repente la serie empieza a ser rara. Y de repente los capítulos empiezan a ser resúmenes de la serie, ¿sabes? Es como que... De repente no hay alguien ya escribiendo la serie. Solo hay alguien escribiendo lo que tiene que pasar en la serie, ¿sabes? Ya ya hemos quedado. Y de repente un montón de cosas que se estaban construyendo no se resuelven. Este personaje empieza a tener una enfermedad que se expande por su cuerpo. No, no pasa nada. Se cura. Buah, este personaje está tramando aquí. No, no pasa nada. No, olvídate. No pasa nada. Buah, este personaje... No, no, no. Calla, calla, calla. ¿Sabes? Todo el rato es así. Entonces... Casi toda la serie es un buen producto audiovisual. Pero... Casi toda la serie... El 80% de la serie yo la pondría aquí. El 80%. El 80%. Es que sería muy injusto ponerla para echarle al rato. Sería muy injusto. Sería injustísimo. Sería injustísimo ponerla para echarle al rato. A mí me parece un buen producto. Y ya solo a nivel producción, bastante logro también. Miren. Aunque... Está un poco de caballo entre estas dos, ¿eh? Miren, miren. Miren como trotan. Exacto. Ahí está. No sé. Yo la voy a dejar aquí porque me pareció bastante... Es una adaptación, además, ¿no? Claro. Es que para echarle al rato... No sé, tío. A lo mejor la vuelvo a ver ahora y digo... Sí es para echarle al rato, en realidad. No sé. No sé dónde dejarla. Sigo dudando. Porque es que la dejo al nivel de Me llamo Earl. Dejo Juego de Tronos a nivel de Me llamo Earl. Tampoco es eso. La voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí. Vale. La voy a dejar aquí solo porque he visto a sus compañeros de piso. Entonces la voy a subir un poco. Death Note. Solo vi un cacho hasta que vi que efectivamente son japoneses y no pueden parar de escribir. Y hacer una torre así de Babel hasta que algo pare. Entonces, simplemente me fui a otra cosa. Vi la serie hasta que de repente empezaban a... Y eso que tampoco es muy buena la serie. Al menos a mí no me pareció como muy buena. Me pareció chula la premisa. Pero yo me fui a otra cosa. Dije, ah, cállate. Que ahora te saques aquí del rabo no sé qué mierda. Hala, cállate. ¿Esto qué es? Lock and Key. Esta es la serie de esto. Me fui a otra cosa. Vi un poco de esta serie. Esta es una serie de unos niños que llegan a una casa mágica. Y hay llaves que abren puertas mágicas. Te se supone. Luego va de niños llorando porque se acuerdan de su padre. Entonces, ya está. Me fui a otra cosa. Vi como 6 episodios y dije, aquí no hay llaves. Esto no me estáis engañando. Las llaves simplemente es como un cebo. Es como una zanahoria que te ponen para que tú veas detrás. Como pasa con Lost. Ay, baja, baja. Mira cómo quiere subir, eh. Mandalorian. Bastante chida, Mandalorian. La voy a dejar para echar el rato. Incluso buen producto de visual. Me gustan las series que se ponen a sí mismas con honestidad. Pues sí, miraba de un man que dispara a la gente con láser. Si protege a un alienígena muy mono. Pero la voy a dejar aquí, ¿vale? Para pasar el rato. Porque tampoco es la hostia. Pero muy guapa, eh. Mandalorian. Muy disfrutada. Muy disfrutada. Muy fórmula de los 90. Fórmula de héroe que va a un pueblo. Resuelve un problema. Pasa a otro pueblo. Resuelve otro problema. Y así. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. The Boys. Me fui otra cosa. Vi la primera temporada. No era como me esperaba. Y no vi la segunda. Y la tercera. Tendré que verla si veo la segunda. Entonces, me declaro un poco neutral con The Boys, en realidad. Porque si es verdad que está guapo el rollito macarrita que se traen. También es verdad que el rollo superhéroe ya, ve cortando, que llevamos ya 10 años de superhéroes. Ya se puede ir parando. Sí es verdad que mola que haya escenas como bastante explícitas de violencia. Pero también es cierto que habiendo leído el cómic, es un poco bajón la serie. Y eso no se puede evitar. No se puede evitar. Ya sin comparar. O sea, no quiero comparar el cómic con la serie. Solo digo que, habiendo leído el cómic, la serie es imposible que resulte un poco bajón. Al menos a mí. Y la primera temporada, yo no sé quién estaba dirigiendo. Pero juraría que es un mono. Juraría que la persona que dirige en la primera temporada es un mono. No lo sé. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo he visto. ¡Uh, Utopía! Utopía me mola. Sube, sube. Utopía me mola. Y la voy a poner aquí, eh. De una, pa. Utopía mola muchísimo. Como que en su momento se atrevió bastante. Dijo, pues voy a hacer mierdas raras. ¿Qué te parece que haga mierdas raras? Fue de las primeras series así que hizo mierdas raras. Y la banda sonora mola muchísimo. Cristóbal Tapia de ver. Cristóbal Tapia de ver. Me gusta mucho su trabajo. Y en su momento me dio tracks. Me dio, porque hablábamos con él. Me mola mucho su trabajo. Y hace tiempo él veía mi trabajo. Y nos llevábamos guay. Y me dio tracks. Me dio pista. Y me dijo, estas canciones no las he llegado a sacar. ¿Las quieres para tu película? Cuando estaba haciendo la película. Y en este ordenador, en otro ordenador, tengo una carpeta de canciones del compositor de Utopía que no he llegado a publicar y me las pasó. En plan, ¿cómo? Y están guapas, eh. Y sonidos raros. Había un sonido que se llamaba como... un gusano marrón. Era un sonido todo raro. Muy guapo. Y ya solo por eso tiene mis simpatias en la serie. El mentalista. Una serie de resolver crímenes, pero con una particularidad de que el personaje... Cállate, coño. Cállate y ya déjame en paz. Infortuna de events. No la he visto. Pero me gustaría verla. Mindhunter. Bastante guapa. Incluso aquí la pondría, eh. Porque es David Fincher. Y David Fincher mola muchísimo todo lo que hace. O sea, no porque sea él, sino porque la serie mola mucho. Y es que, claro, hay alguien que sabe hacer muy buenas cosas. Y es que está muy bien. Me gustó. Me gustó Mindhunter. Buen, 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 buen. Buen, buen, buen. Bien sabrosa. Bien gustosa. Bien gustosa. Bien gustosa. Es el man que hizo la de Seven, Zodiac y muchas otras. Entonces, te ves esta. El club de la lucha. Te ves la serie y es todo el rato como... Súper guay contado. Súper guay contado. En plan, como que hay una mano detrás. Es que se nota mucho como cuando hay un autor detrás. Se nota muchísimo cuando hay un autor detrás. Y no es un producto que ha pasado por 800 manos. Y ya no saben quién está. De hecho, de Mandalorian. Solo la primera temporada de Mandalorian. Es mejor que toda la trilogía nueva que sacó Disney. Solo por el hecho de que la trilogía pasó por 800 manos. Y la descuartizaron. Y luego la volvieron a componer. Entonces, te queda como un cadáver que se mueve. Esto tiene como toda la integridad del mundo. Porque es un man el que lo lleva. ¡Cállate! ¿Cómo que cállate? ¿Cómo que cállate? ¿Pero qué estoy hablando? ¿Pero qué es PC? ¿Pero qué? Yo voy a estar hablando todo el rato que quiera. Aunque me tengo que ir ya. Había quedado a las 8. Los Simpsons. Para echar el rato. Muy chida. Los Simpsons es chidísima. ¿Cómo no? Los Simpsons, hombre. Sheldon. No la he visto y ni interés tengo en verla. Sharp Objects. No la he visto. Mad Men. Vale, tengo un problema con Mad Men. Mad Men he visto solo dos temporadas. Solo he visto dos. Y no la he seguido viendo. Tengo un problema donde ponerla. Tengo un problema con Mad Men. Me parece una serie top que desde luego está increíblemente bien hecha. Pero la dejé de ver por un motivo. Y era que no me podía como creer nada. Y también porque quería ver algo parecido a los Soprano. Y no es como a los Soprano. La vi justo después. Es que a ver... Después de los Soprano quería ver series parecidas. Y ese es un error. No hay... O sea, hay que ponerse en otro chip. Mad Men incluso estaría aquí arriba si lo hubiese visto entera posiblemente. La voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí. Pero el problema de Mad Men es que está tan bien escrita que no me creía los diálogos. En plan... Los diálogos que tienen entre ellos y todo son como tan perfectos. Es todo como tan bien hecho. Que yo no me lo creía. En plan... ¿Quién está escribiendo esta serie? Creo que esto es una serie. Creo que esto no es realidad real, árbitro. Que estoy viendo una serie, ¿sabes? De repente me sacaba. Como en Tarantino. Más o menos. Más o menos. Ese rollo. Pero no intentando jugar a que estás viendo una película. Simplemente es que es tan de puta madre como está escrito todo el Mad Men. Que no te lo crees. O al menos yo no me lo creía. ¿Sabes? En plan... Ahora, ya estoy viendo una serie otra vez. Joder. ¿Sabes? Pero las dos temporadas muy buenas, desde luego. ¡Rica Morty! Para echar al rato. Está guapa, ¿eh? Rica Morty. A mí me mola. Pasaron su propia crisis existencial. Rica Morty pasó su propia crisis de personaje. Que fue cuando me dio más pereza. Se Bojack Horse meó un poco la serie. De repente se volvió Bojack Horseman. Dejó como arrastrar un poco por la oleada a Bojack Horseman. Y me dio un poco más de palo. Pero... Está chida para echar al rato. Como muy loco, como Ciencia Ficción Guay. Chida de ver. Entretenida. Te dan cosas. Cada episodio te da algo. A veces sé que pisan un poco la polla. A veces pisan la polla todo el rato. Y tocan otra vez lo mismo y eso lo mismo. Pero bueno. Es que también es una serie de lo más loco. Entonces lo más loco tiene su límite, ¿no? Son infinitos este símbolo. S.S. Education. No la he visto. La Casa Babel. No la he visto. Hanna Montana. No la he visto. Futurama. ¡Vamos por arriba! Futurama la pondría. O en buen producto audiovisual. La voy a... ¿Qué huevos? La voy a poner en buen producto audiovisual. Voy a poner Futurama. Voy a apostar fuerte por Futurama. Voy a poner la muy... Es buen lomo. Está hecha de lomo. Sí, sí, sí. Me parece mejor que los Simpsons. Entonces ya se lo pones arriba. Futurama. Además me he visto toda la serie varias veces, creo. Supernatural. No la he visto. Sherlock. Vi dos episodios. Walking Dead. Me fui a otra cosa como el 90% de las personas que ha visto Walking Dead. O sea, esto no puede sorprender que The Walking Dead lo ponga aquí. Porque ahora mismo las personas que siguen viendo The Walking Dead son literalmente los zombies de The Walking Dead. Que simplemente ven la serie. Pero decir que me mola. Es que es raro lo de The Walking Dead. Porque me mola. Pero era como, ya está. O sea, ya he visto. Cinco temporadas. Ya he visto tres o cuatro temporadas. Yo no llegué a Negan. Yo no llegué al tío del bate de béisbol. Pero es que la serie sigue ahora también. Simplemente la serie... Esta. Era como, bueno. La veré hasta que me canse de verla. Y así ha sucedido. Y me pareció bien todo lo que vi. Pero no la sigue viendo. Ya está. The Walking Dead. Tiene cosas guapas. Ese es mi eslogan. Fargo. Uh, pues vamos para arriba, ¿no? ¿O qué? Aquí. La serie de Fargo me parece chidi... Bueno, claro. Espérate, claro. Es que la tercera temporada no me gustó. Las dos primeras están aquí, sin duda. La segunda estaría aquí o incluso aquí la tercera temporada. Y la cuarta no la he visto. Pero es que mola muchísimo. Porque tiene también el rollo como de realismo mágico, loco... Lo pondría por aquí, ¿eh? La voy a poner por aquí. La tercera temporada es que no me moló nada, tío. Me parecía como... Vamos a intentar hacer Fargo, ¿sabes? Vamos a hacer Fargo. Las primeras temporadas es una serie que es Fargo. Y la tercera temporada es... Vamos a hacer... Vamos a hacer Fargo, ¿sabes? Entonces queda una cosa rara. Y la cuarta no la he visto. Sonso Farrakhan. Sonso Farrakhan. No está aquí, pero sencillamente vi una temporada y dije... Basta. Basta. Son moteros sentados. Eh... Hablando de mierdas. Basta. Sonso Farrakhan. Stop. Te quiero... Te tengo como cariño, pero basta. Lo siento, lo siento. Es ya por soltar... Ya que estoy soltando mierdas. Es verdad, no está The Wire. ¿Por qué no está The Wire? The Wire está aquí, claramente. Está incluso aquí. O sea, si aquí arriba solo me dejasen poner tres series, estaría The Wire, Los Sopranos y Twin Peaks. ¿Por qué no está The Wire? Anda, tócate los huevos. Pues The Wire me fui a otra cosa, vi la primera temporada y dije... Está 80 años contando esto. Todo el raro me parecía lo mismo. Interrogando a Androides en plan... Pero la vida y la muerte y el Androide... No lo sé. Diez minutos después, otro Androide distinto. Pero la vida y la muerte... Que te calles, por favor. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto, no lo he visto. No sé qué es esto. Faltan un montón de series. Falta The Wire, que claramente estaría por aquí. Claramente es las unos. Y ya. Y ya. Debs, vi unos pocos episodios y dije... Stop. De repente la de Debs te empieza a hablar. Sabe lo que... El libre albedrío. Te voy a hablar los próximos cinco minutos. Sobre el libre albedrío. Cállate. Si en una escena de The Wire te hablan más del libre albedrío... Que en todas las parrafadas que te pueden soltar en Debs. Pero bueno. Vikingos, no la he visto. Succession. Las unos también. Succession estaría aquí. Me estoy viendo Winning Time. Y cuidado que Winning Time ya va por aquí. Y se está ganando el paso aquí, eh. Winning Time. Estaba en HBO. Muy guapa. Han sacado ya un nuevo episodio. De hecho, he quedado para verla ahora. Así que me voy. Hasta luego. Joder, qué bien irado, ¿no? A tomar por el puto culo. Que llego tarde. ¡Un abrazo! ¡Y nos vemos luego! ¡Nos vemos en otro momento! Fin fin punto. Esta sí que es una buena serie. Venga. A tomar por el culo. Que llego tarde. En cierto modo se ve el croma, ¿no?